Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a explicar los cambios de armadura en Elseworld en la época 2023 a 2024, así que vamos a empezar a darle una introducción a todas las personas ya que si algunos recién están retomando hay que darle la idea para poder iniciar su aventura Set Elianoth, para empezar tu aventura debes llegar a nivel 99 y sacar el Set Elianoth del Poru Profesor Segunda Ayuda, recuerda que tienes que ir al primer escenario de Elianoth, en este caso este Set te lo van a dar más 9 ya engastado con las piedras óptimas, antiguamente esto se tenía que armar, hoy en día ya te lo regalan con buenos Stabs, recuerda que si quieres completar el Set Elianoth debes de buscar las piedras en forma de cuadrado dependiendo del color de tu Set, si eres físico rojo, si eres mágico azul, estas piedras te van a dar 12% de daño de la habilidad que escojas, el Set de Elianoth no te va a dar una habilidad específica, ya que esto es personalizado, lo puedes encontrar las piedras encuadrado en laboratorio de Debianes o tal vez fabricarla tú mismo con los polvos de color azul o rojo, si quieres aumentar tu poder de combate te recomiendo cambiar la piedra de los zapatos por ignorar defensa o defensa mágica dependiendo de tu personaje Nota, recuerda que la piedra debe ser del color del Set, si no perderás el efecto del conjunto El Set Elianoth es bueno estando con el efecto por 4, ya que te da daño a todas las habilidades Si tú le implementas las piedras con una habilidad muy potente de tu personaje te va a ayudar mucho, pero ten en cuenta que al entrar al mundo demoníaco empezarás a perder ataque y resistencia a tu personaje, esto llega con un nuevo stat llamado adaptación. Set Rigomor Debes realizar las diarias y semanal de Rigomor para obtener amatistas, estas amatistas te ayudarán para fabricar el Set de Rigomor o para reforzarlo en el NPC de Elianoth o tal vez de alguna villa más adelante Ten en cuenta que debes escoger el Set de Rojo Sangre, ya que este te dará polarización La polarización es un nuevo stat bastante poderoso, que te ayudará a obtener mucho daño Nota, si el video queda obsoleto, ten en cuenta que vendrá el Poru Profesor Tercera Ayuda En esta te regalarán el Set de Rigomor a escoger el color que tú quieras, por lo tanto ten en cuenta que las amatistas lo utilizarás para forjar El Set de Rigomor lo puedes utilizar a partir de Forja más 9, más 12 y de preferencia más 15, ya que este te dará adaptación adicional Cada vez que estés forjando, subirá tu ataque y también la vida de tu personaje Por lo tanto, esta ropa va a ser muy poderosa Recuerda que forjar las prendas superior y guantes te darán ataque físico Por lo que aumentará tu Combat Power, tu poder de combate de los personajes de ataque físico Si usas un personaje mágico, te recomiendo forjar la inferior y los zapatos mucho más, ya que te darán ataque mágico base Cuando la durabilidad de la Forja llega a cero, deberás de utilizar Cloritos para seguir forjando Esto se puede comprar en Tablón o en la tienda de Cash Set Tenebros Para empezar, debemos cambiar la superior de Rigomor por la Tenebros Ya que tiene un nuevo stat llamado Daño Continuo Este reemplaza la polarización y te otorga más daño Luego deberás cambiar los guantes Ya que este nos dará 10% más de habilidad en Trascendencia o en Fuerza dependiendo de tu personaje Ten en cuenta que puedes utilizar 2 prendas de Tenebros y 2 de Rigomor Ya que esto te dará un poco de daño adicional Nota Debes tener forjado mínimo en 15 a 18 para empezar a utilizarlo Si tu set de Rigomor es más 21 la forja Set Tenebros completo Si quieres tener todo el set Tenebros por 4 Te recomiendo que lo tengas forjado de 18 a más 21 Ya que el Rigomor te da mucha polarización en el efecto por 4 del set Y bastante aceptable con el efecto por 2 Recuerda que los stats del set Tenebros depende del 3 estrellas Esto debe ser cuando el enemigo tiene por debajo de cierto porcentaje de vida Te dará más daño Esto en el futuro te dará stats adicionales de daño O el otro efecto que es Tienes una probabilidad de restablecer tus habilidades En el futuro te darán más porcentaje de poder restablecer tus habilidades El efecto se debe de repetir en las 4 prendas El de 3 estrellas Más adelante nos darán efectos adicionales con las últimas actualizaciones A partir de la última actualización del KR Deberemos empezar a usar el set Tenebros por 4 piezas Ya que al tener las 4 piezas Nos darán porcentaje de ataque y adaptación Muy aparte que nos ofrece un nuevo sistema de engaste de stats Para poder obtener esto debemos ir a Monaterra Que son los nuevos escenarios Nota final Yo recomiendo que usen 2 de Tenebros y 2 de Rigomor para empezar Ya que cuando un usuario empieza Realizar muchas mejoras Gasta mucho recurso Por lo tanto Si quieres empezar Puedes utilizar 2 de Rigomor y 2 de Tenebros Pero si ya quieres avanzar Yo recomiendo que tengan La Tenebros por 4 forja 15 Ya que con el efecto por 4 y el nuevo sistema Va a evolucionar y va a superar el Rigomor en todo expectativo Espero que les ayude a tener una idea para poder evolucionar su armadura pasando el tiempo Si quieren saber más espero que me apoyen y comenten sus dudas para realizar otros videos Más informativos para la comunidad Tened en cuenta que estoy en directo todos los días en la otra plataforma resolviendo sus dudas No olvides que tenemos una comunidad en Discord para apoyar a los nuevos usuarios Les agradezco bastante que me apoyen en mi contenido para seguir creciendo y ofrecerles este servicio Recuerden darle like y suscribirse para poder informar más del juego de Xbox Les ha hablado Drago Buena suerte Muchas gracias a los mimos del canal Gracias a ellos puedo seguir adelante No se olviden unirse al Discord para tener más información